Nuestro amor se derrumbó Dijiste hasta que llego Tú no me supiste amar querida Yo te puedo adorar Mas no voy a suplicar Que regreses la vida mía Hablaré de nuestro amor Ocultando mi dolor No quiero que nadie se dé cuenta Si me preguntan por ti Diré que aún vives en mí Pero nunca diré que estoy triste Que te va a llorar Que seas feliz Que te va a llorar Que seas feliz Que te va a llorar Seguiré en lo que estoy Firme caminando voy Buscaré a otra que me quiera Lucharé y venceré Otro amor conquistaré Volveré a ser el mío de siempre Que te va a llorar Que seas feliz Que te va a llorar 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 Hasta luego Y le daré Gracias.